Hoy se vi tan mal, los ojos tan lejos Y te quise hablar, pero no te encuentro Hoy reina el silencio, y la par que asoma Nos queda un momento, sé que hoy te toca Quiero rescatarte, pero estás a mí Alguien te robó la calma, y me queda claro que te vas de mí Eso me duele en el alma, y en el alma Hoy te tengo así, los ojos enfrente No soy tu país, ni vos mi presidente Quiero hacerte ver, todo lo que pasa Quiero rescatarte, pero estás a mí Alguien te robó la calma, y me queda claro que te vas de mí Eso me duele en el alma, quiero rescatarte, pero estás a mí Alguien te robó la calma, y me queda claro que te hace feliz Y va tu corazón en llamas, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Quiero rescatarte, pero estás a mí Alguien te robó la calma, y me queda claro que te hace feliz Eso me duele en el alma, quiero rescatarte, pero estás a mí Alguien te robó la calma, y me queda claro que te hace feliz A tu corazón en llamas Alguien te robó la calma, y me queda claro que te hace feliz